Buenas noches nocturnos, soy Franco de Roger González Show y quiero que ganen boletos para los MTV Meow. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que suscribirse a nuestro canal y responder a la siguiente pregunta. ¿Cuántas ediciones van de los MTV Meow? Todos aquellos que respondan a esta pregunta van a estar en lista para poder participar de este concurso. De ahí vamos a sacar un ganador. Es muy importante, se suscriben y responden a esta pregunta. Van a estar Lele Ponch, Juan Pazurita, Mon Laferte, muchísimos grandes artistas. No se lo pierdan.